Con trocitos de verde en el jardín Alcenderes las mitades y las pega para mí En montones de esperanza, en pedacitos de canción Si los coges, me compones, eso es lo que creo yo Y con tanto y con tan poco, se hizo grande la ilusión Se cerraron las distancias, dejamos clara la ilusión Se cerraron las distancias, dejamos clara la ilusión Haciendo tiempo en tu sentido, reinventando los motivos Y no sé de qué, no sé de qué Con poquitos de las cosas que le di Hizo pequeños los males y los alejó de mí Y aunque nunca fueron grandes, aunque jamás los entendí Hoy lo siento tan extraños, que si me acuerdo solo Puedo sobrevivir Y con tanto y con tan poco, se hizo grande la ilusión Se cerraron las distancias, dejamos clara la ilusión Se cerraron las distancias, dejamos clara la ilusión Y aunque nunca fueron clara la ilusión Por eso siempre te persiguen sin pedirlo Pero pide hasta que se puede oír su hígado Haciendo tiempo en tu sentido, reinventando los motivos Y no sé de qué, no sé decir Algo que suene con sentido Te pregunto y tú lo has ido Aunque adivino tu intención Dije que todo está pasado Porque estabas a mi lado y no es nada y no está, nada y no está en la razón Y no sé, dime Yo te lo cuento tú, no quieres, quebra mis ojos, dime que no Ya irás saliendo de donde estés, dime un ratito, vuelve de su el cielo Si yo te cuento y tú no me crees, cierra los ojos. Venga saliendo de donde estés, vete muy gatito. Si yo te cuento y tú no me crees, cierra los ojos. Dime quién es. Venga saliendo de donde estés, vete muy gatito. Vuelve de estar. No sé mejor. Vuelve de los movimientos. Vuelve de estar aquí pensando lo que tengo que decir. Que todo lo que tengo, todo te lo veo por ti. Vuelve de estar aquí pensando lo que endivido. Gracias.